Saludos a todos. Acabamos de terminar un nuevo episodio de Erkay. Todos nos preguntamos qué pasará la semana que viene. No olvides suscribirte a nuestro canal y dar me gusta a los vídeos antes de continuar con nuestro análisis de la sección. Comenzarnos entonces. ¿Qué pasará en el nuevo episodio? ¿Miran dejará a Reyyan? ¿Reyyan perderá a su bebé? ¿Aza se está enamorando de Miran? ¿Qué hará a Azar cuando descubra que su madre es Azize? ¿Aza se enterará de que su verdadera madre es Füsun? Todos y más están en este vídeo ahora. Antes de pasar a nuestro vídeo, si no lo hace. Quiero que Aza, Reyyan y Miran se interpongan. Comparte nuestro vídeo para que todos puedan escuchar nuestra voz. En la última escena del último episodio, Füsun explicó las verdades que Azize escondió. Nadie, especialmente Hazar y Miran, quería. Para creerlo. Sin embargo, después de la aprobación de Nasuh, todos. Estaba sorprendido. Saber que estos hechos también eran conocidos. Por Reyyan, Miran estaba muy enojado. Porque le preguntó a Reyyan sobre lo que tenía. Oculto todo el tiempo, pero ninguno de ellos tiene un. Responder. Ante esta situación, Miran. Enojarse con Reyyan. Sin embargo, hay algo que olvida que. Reyyan está embarazada. El embarazo de Reyyan, que está muy alterada. Por esta situación, estará en peligro. Sin embargo, no le pasará nada al bebé. Además, Miran está enojado con Reyyan porque. Del ocultamiento de los hechos romperá el. Brecha entre los dos. Porque todas las mentiras o verdades ocultas son siempre. Se dice que están hechos el uno para el otro. Incluso si pasan por momentos tan difíciles. El amor de la pareja eventualmente vencerá. Ellos. Hay un hermano, Ara, que es llevado a. La vida por tantos secretos, quien emerge a continuación. A la molestia y quien no tiene sangre. Relación. Mucha gente dice que Azra está enamorada de. Miran. Pero aunque no está relacionado con la sangre, él. Es su hermano. Además, la esposa de Miran, Reyyan, está embarazada. En tal caso, no será bueno para Azra. Levantarse y enamorarse de Miran, tanto. Como guion y éticamente. Así que no creo que suceda algo así. Azar no querrá creerlo cuando. Escucha que es la madre de Azize. Le sorprenderá si la madre de la persona. Ha estado tratando de tratar como un enemigo. Durante años resulta. Hasta que Azize aprendió esta verdad, Hugo. No le quedó ningún mal a Azar. Por lo tanto, incluso si Azar descubre que él. Es su madre, no será tan fácil de aceptar. El. Azar estará más enojado con Azu porque. De esta situación. El último secreto de no estarse de es el Azar. Verdad. Cuando se enteró de lo que había hecho Azize. Adil Sa, fue a pedir una cuenta. Aunque dijimos que Azra era de Fusun. Hija antes. Fusun sospechaba que podría ser una hija. Debido a la marca de nacimiento que vio durante un. Conversación con Ada. Sin embargo, incluso si Fusun se entera de esto. Situación, es posible que Ada no lo aprenda de inmediato. Dejamos atrás muchos momentos emocionantes en él. Último episodio en Merkai, donde seremos testigos. Muchos eventos en el nuevo episodio. Mientras Miran interrogará al conductor que causó. El accidente, el conductor muere a manos de alguien. Mientras tanto, Miran ve a Cian escapando. Y cree que Cian hizo todo eso. Por eso él y Zat quieren secuestrar a Cian. Y cuestionarlo. Cian, por otro lado, confunde a Miran por. Diciendo que se esconde de ti, ve a Miran. Y pregúntale a tu esposa. Mientras tanto, Zat, ¿quién sabe que la persona. Responsable de todo lo que pasó es Fusun. No rompe su silencio. Después de lo que dijo Miran, Azat una vez más se enfrenta a. Su padre. Por otro lado, Dilsa apuñaló a Aziz. Reyyan, que quiere prevenir esta situación. De ser visto por Miran, lleva a Aziz Econ. Azat y lo lleva a la cabaña. Y ahí hacen la primera intervención. Cuando Miran llega a casa y no encuentra a nadie. En casa, piensa que Reyyan esconde algo. Geocondiresis Eneucondiresis L y Azat son ahora dúo inseparable. Empezaron a estar juntos en cada evento. Debido a la muerte de Arun, Geocondiresis Eneucondiresis L se vuelve muy. Sospecha de Yaren y por lo tanto investiga. Por lo que encontraron, ahora sospechaba a fondo. Que Yaren era el asesino de Arun. Comparte esto con Azat. Azat también piensa que Yaren lo ha hecho y. Cuando va Yaren, ve que su padre. Y la madre están ahí. Cuando dice que sospecha de Yaren, Cihan toma. La culpa y dice que él mismo mató a Arun. Azat se sorprende y lleva a su padre ante la justicia. El día siguiente. Mientras tanto, Yaren, que ya no puede soportar el remordimiento. Viene a la comisaría para prevenirlos. Y le impiden entrar a la policía. Estación y confiesa a Azat que mató. El mismo Arun. Azat presiona con fuerza para averiguar lo que Reyyan. Se esconde, y Reyyan cuenta lo que hizo Azize. A Dilsa en el pasado. Ada no quiere creer y le pregunta a Dilsa. Y ahora la sala se entera de lo que ha hecho Azize. Antes de. Mientras tanto, Azize quiere ir a Fusun y. Evitar que Fusun lo haga. Mientras tanto, su herida sangra y vuelve a desmayarse. En Arza, vino a ver a Azize y pidió. Una cuenta de lo que sucedió. Le pide a Azize que dé cuenta de lo que pasó. Y por qué lo hizo. Mientras Dilsa y Reyyan hablan, Miran. Viene y los escucha. Reyyan no quiere contar y protege. Dilsa. Sin embargo, Miran se acerca a Reyyan y aprieta. Él mucho. Mientras Reyyan continúa protegiendo a Dilsa. Su madre Cera viene y cuenta lo que pasó. Después de enterarse de que Azize fue apunelada por Dilsa. Quiere aprender sobre las otras cosas de Reyyan. Después de Miran, para averiguar quién hizo el accidente. Continúa su investigación y finalmente aprende. ¿Quién lo hizo? Según se supo, quería ir a Fusun. Y pedir una cuenta, pero Fusun dijo que. Él contará todo lo que pasó en la noche. Y envía a Miran. De hecho, planeaba reunir a toda la familia. En Reyyan y explicar lo que le pasó a Azize. Sin embargo, Fusun viene y convierte todo. Al revés. Y al final dice que Azize es de azar. Madre. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. Puedes compartir nuestro video con tus amigos. Y que sigan lo que pasó en Merkai. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!